Música Durante esta feria mucho hemos hablado del comercio del centro de la ciudad y hemos hablado con tristeza, con añoranza de recuperar esa belleza del centro lo hablábamos ayer mismo con Adriana Valverde de cómo está nuestro centro y que es una lástima pero también con los concejales del ayuntamiento que lo reconocen que también está hecho una lástima, que no va a comercio pero precisamente vamos a hablar con Antonio Cinta, si es que no quiero equivocarme porque estaba viendo sus fotos del Instagram y de las páginas y yo ¡Wow! ¿Quién es este? Pues es este el presidente de Fava Argar que es una asociación que se preocupa precisamente porque el centro de nuestra ciudad tenga vida, tenga comercio, ¿cómo estás Antonio? Muy buenas noches, Teresa, encantado de estar aquí en Almería Televisión junto a vuestro equipo y junto a todos los almerienses que nos están viendo hoy en el programa Bueno, ¿tú nos ves? Hombre, todas las noches, todos los programas y si puedo también en YouTube algún día que tenga que salir a la feria del mediodía, de la noche y nos pueda ver si os veo en YouTube Ah, bueno, pues eso quiere decir que tienes buen gusto Antonio, cuéntanos como decía yo hace unos segundos aquí hemos hablado con varios concejales por ejemplo el concejal de promoción, Carlos Sánchez del centro de la ciudad hemos hablado con la propia alcaldesa encargada de la preocupación del comercio en la ciudad y qué mejor que tú que eres el presidente y que sabes cómo van los tiros para que nos cuentes si eso sí tiene salida o va a menos porque yo todas las semanas veo que echan un cierre más en un comercio en el centro de Almería Es una pena, pero cada día cierra un comercio y tiene solución tiene solución por parte de los almedienses que tienen que consumir en el comercio local y aparte que el ayuntamiento se ponga las pilas con ese tema falta dinamizar el centro de la ciudad hacer un centro joven donde los jóvenes vayan, disfruten hagan las compras un centro donde los niños pequeños puedan ir, disfrutar y al mismo tiempo que los padres consuman falta más dinamización en el centro de Almería Es que no hay ni parques, o sea, parques para niños no hay en el centro ahora caigo en cuenta lo que sí ve uno en el centro siempre son las cacas de los perros el pipí de los perros y algunos humanos sí ve uno en el centro las basuras sin recoger sí ve uno en el centro la mugre alrededor de los contenedores y sí ve uno en el centro que no hay vida hay que ver el paseo de Almería yo me acuerdo hace unos años eso era una locura era, wow había en tiendas, estaba el corte de Fiel, si no me equivoco era como se llamaba que ese fue el argumento para no traer al corte inglés así es hace unos años el paseo de Almería estaba bonito ahora vas al centro de Almería y mejor que no vayas porque falta limpieza y falta, aparte de limpieza una buena imagen del centro porque pases por donde pases está sucio y es una queja que reivindican los comercios del centro más limpieza más limpieza y más que se pongan las pilas yo hablé con Margarita Cobos también hablando del tema de la limpieza que estuvo aquí con nosotros y le dije señora concejal el centro huele a pipí me decía tú lo has dicho pero es que el problema no es solamente del ayuntamiento y de los servicios de limpieza no el problema es un tema de educación ciudadana hombre si yo tengo mi perro y lo saco llevo mi bolsita y recojo lo de mi perro porque al final resulta que los animales somos más están más educados que los humanos vaya totalmente falta civismo por parte de los almedienses ser más tener más educación y que cuando tu perro animal hace caca que la recoja también es porque falta falta limpieza falta civismo por los almedienses sí y bueno y limpieza sí he visto que a veces pero antes me acuerdo antes y que feo que tengamos que recordarlo lo de antes porque lo de ahora yo no sé desde que Ramón subió a la alcaldía del ayuntamiento eso se fue para atrás con el tema sobre todo de la limpieza de la orden de Almería porque yo sí recuerdo que cuando era muy joven y bella ahora no soy sino y y salía de marcha a las cuatro calles ahí al Moli Malón de aquella época salía uno de la discoteca a las cuatro de la mañana y ya estaban los de limpieza lavando las calles eso ya no pasa eso no pasa ahora sale de fiesta como decimos y sigue las calles igual o peor hay una reivindicación en la calle Marca de Comillas que es una calle céntrica donde hay muchos pubs y discotecas cerca y hay gente de todo hay gente que tiene educación y gente que le falta un poquito entonces si esa gente sale y hace sus odines en la calle pues los comercios se quejan y dan mala imagen también entonces falta como te decía antes falta más limpieza y que la gente sea un poquito más educada y vigilancia también el día que a ti te pillen haciendo pipí o que te pillen con tu perro haciendo pipí en la calle o caca en la calle sin recoger o limpiar te ponen una multa y te aseguro que eso no vuelve a pasar así es si te multa una y no más santo tomás como se dice por eso es que la gente eso sí respeta los vados los horarios del parqueadero porque sabe que ahí lo crujen y le ponen la multa pues hombre si hay que poner más vigilancia y control para poner esas multas y que la gente se civilice a fuerza de multas y que les cueste el dinero pues va a tocar hacerlo porque sí realmente es importante para el centro de Almería hace algunos años también había una plataforma que se llamaba el corte inglés en el centro ya el centro de Almería ya pusieron el corte inglés de elegido y parece que eso se mermó un poco perdóname pero sí es cierto que Almería le hace falta un centro como el corte inglés o el corte fiel en su época en el centro para dinamizarlo tú que estás metido en ese cuento se ha hablado de alguna manera para que eso llegue o por qué no llega los comercios sí quejan de que las grandes marcas se han ido y es mucho peor porque un centro que tiene comercio local también puede tener grandes marcas como Primac el corte inglés el corte fiel etcétera los comercios quieren que haya grandes marcas porque hay gente que va a esas marcas y después se da una vuelta por el comercio local y compra tanto en las grandes superficies como en el comercio local ahora si no hay grandes marcas pues mucha gente va a Primac porque es lo más barato entonces esa gente no va después al centro necesitamos que el centro vuelva a tener grandes comercios y que se compaginen con el comercio local ¿y ustedes como asociación han buscado alguna alternativa para que eso suceda? porque sabemos que puede ser una solución para dinamizar el centro así es intentamos contactar con las grandes empresas aunque eso es más trabajo del ayuntamiento hace unos meses cuando estaba Ramón Fernández Pacheco de Alcarde él mandaba cartas a las grandes superficies para que no se fueran del centro o para que se trasladaran al centro eso es más del ayuntamiento nosotros desde la plataforma de comercio del centro intentamos dinamizar hacer campañas de dinamización pues con sorteos con juegos para que para premiar a esa gente que viene al centro y consume en el comercio local que una vez consuma tenga su premio y vuelva al comercio local que no se pierda esa clientela pero lo de conseguir que el centro vuelva a tener grandes superficies yo creo que es más trabajo del ayuntamiento y en este caso del concejal de promoción de la ciudad claro eso tiene que hacerlo Carlos Sánchez pero con la complicidad o con el apoyo del ayuntamiento en general porque hay que aprobar algunas partidas económicas de deducción tributaria para que sea interesante a estas grandes marcas o a estos grandes comercios venir al centro de Almería hay que dar facilidades para que sea del centro de Almería porque nos beneficiamos todos yo sé que es muy cómodo irse al Torre Cárdenas que es un magnífico centro comercial o al campo que ya quedó como relegado a los viejitos de Almería como nosotros pero que que de fin día o como yo no como tú eres muy joven pero como yo sí que eso ya casi tampoco la gente va y del centro menos es decir pero sí que es cierto que hay calles de toda la vida en la calle las tiendas en la calle luego de la Pablo Iglesias para arriba y tú caminas por esas calles y todos con las persianas echadas ya los cristales llenos de polvo sin vida y da mucha pena es muy triste y el centro por los comerciantes está activo los comercios ahora con esta plataforma hemos conseguido que se unan que se una el comercio local que la persona que tiene un comercio y al lado tiene otro un vecino que se hablen que consensuen que que los problemas le pongan entre todos los comercios de esa calle hemos hecho unión entre los comercios desde esta plataforma ¿cuántos hay en la plataforma ahora mismo? ahora mismo tenemos alrededor de unos 100 comercios es decir que yo estoy muy satisfecho porque tener 100 comercios del centro es bastante pero deberían ser muchos más ¿no? ¿cuántos comercios habían antes? ¿lo sabes? ¿sabes la estadística? pero más de mil seguro seguro que hay más de mil pero es un trabajo que vamos haciendo poco a poco y que con el paso del tiempo un comercio verá la actividad que estamos haciendo desde esta plataforma y se unirá a otro comercio igual y poco a poco se irá uniendo más comercio a esta plataforma que hemos creado ¿cuánto tiempo llevas con la plataforma y de dónde surge esta idea? la idea surge desde el movimiento vecinal ya que yo formo parte de la FABARGAS que es la Federación de Asociaciones Vecinales y a partir de ahí contactando con vecinos jóvenes con comerciantes entre todo ese ese movimiento se crea esta plataforma que lleva si no me equivoco desde noviembre del año pasado que fue cuando comenzó la campaña de Navidad ¿y cómo pueden esos comerciantes que nos están viendo ahora ponerse en contacto con ustedes para hacer parte? ¿tiene algún costo? ¿cómo es la cosa? es totalmente gratuito no le cobramos nada y nos pueden buscar a través de Instagram buscando plataforma comercio de siempre en Almería hay otra plataforma y si me vas a permitir que era la que conocía yo que era Almería el centro ¿esa sigue funcionando? ¿trabajan en equipo o cada uno va por su lado? cada uno va por nuestro lado porque hay diferentes intereses nosotros intentamos que los comercios reivindiquen sus deficiencias y somos totalmente diferentes son una asociación de comercio en el que muchos comercios están asociados a ambas partes a la plataforma y a la asociación pero trabajamos indistintamente para también conseguir esa fuerza que hacen dos movimientos en vez de uno pues ojalá se consiga Antonio que los comerciantes se sigan uniendo a esta asociación que cojan fuerza que se les escuche más y cuenta con Almería Televisión que nosotros siempre vamos contra contra Goliat nosotros somos David y el resto es Goliat otras televisiones y los comercios grandes nosotros siempre no en contra sino nos defendemos así que esas causas así nos gustan ayudar y apoyar y sobre todo porque ahí lo que necesitan es difusión también los comerciantes la asociación el trabajo para que se unan más y también crear esa conciencia social de que la gente le compra a los de Almería porque bien Primark sí tú lo has dicho es muy económico yo también he comprado muchas cosas en Primark porque es económico y la economía está muy complicada últimamente así que hay que buscar algo ahorita pero en el centro también hay muy buenos precios así es hay comercios locales de siempre que son muy económicos también en calle de las tiendas por ejemplo tenemos Mena Confecciones que es económico tenemos la tienda de Pepi que es para consumir y comprar pan los productos del día a día que es muy baratita también en calles calles católicos igual tenemos tiendas de del hogar para cosas del hogar y son económicas también la gente también está muy concienciada de que comprar en el centro es comprar caro y no es así hay comercios que son un poquito más caros otros comercios que son un poquito más baratos sí que no todas son las tiendas de marca de pijos sino que también hay tiendas de comercio tradicional y ahí se puede comprar a buen precio sí totalmente y además por ejemplo ahora que se me ha venido a la mente en Confecciones Mediterráneos que está en los Oliveros porque esa zona también la cubrimos la zona de Oliveros es muy cercana esta tienda de trato personalizado trato cercano que es algo que no se consigue en los centros comerciales es que una persona se acerque te diga buenos días cómo está qué necesita eso no lo encuentra en un centro comercial y en Confecciones Mediterráneos por ejemplo sí que sí que lo lo tiene pues ahí está hay que comprarle a los comerciantes del centro hay que comprarle a los almerienses hay que ayudar a dinamizar el centro sí efectivamente necesitamos una tienda super tienda en el centro de la ciudad para que esto ocurra pero también hay que apoyar a los de aquí muchas gracias Antonio a ti Teresa por invitarme espero que esta sea la primera feria de muchas y a seguir trabajando y que todo salga bien hasta el último día de feria pues muchas gracias que sigas disfrutando la feria nosotros ahora hacemos una pausa y enseguida volvemos al sur del Tolima junto al cerro del Pacandé donde la brisa y el gran río y el gran río Magdalena enriquece el alma el mejor aroma de café el Indalo inunda la zona con la fuerza del toro bravo casta y señorío el Indalo símbolo de la provincia de Almería España extiende sus brazos abiertos acoge a todo el que llega café premium el Indalo del Tolima para el mundo Tecnocasa la red inmobiliaria en franquicia líder en España más de 800 oficinas y 25 años de experiencia en el sector un asesor especializado en cada zona tu vivienda en las mejores manos nos encontramos en carretera de Níjar La Cañada 99 te esperamos confía en el verde Like Music Almería Radio Televisión en vivo 24 horas Salsa Merengue Bachata Reggaetón Vallenato Poc en español Música para alimentar el alma Like Music Búscala en tu TDT También en nuestra web www.revisalike.com Música 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 Música